Buenas tardes a todos y bienvenidos a todos los asistentes a la liberación de esta nueva Semana Cultural, de todos los jubilados y el centro de los secretarios. En primer lugar, quiero dar las gracias a los muy vistos y a los venidos por su colaboración y por habernos seguido esta saga tan graciosa y bien voluntaria. Creo dar las gracias a todos vosotros sin cuya asistencia no sería imposible esta conferencia y por supuesto a todos los ponentes que vamos a querer disfrutar durante toda esta semana y a los músicos y cantantes por amenizar nuestros ya famosos cantabas y campañas. Sin más, vamos a presentar a nuestros dos primeros ponentes. Al menos preciado, gerente alcalde de nuestro orientamiento, que nos dará de los logros y proyectos de este año. Y José Ignacio Pardo, ordenador de los servicios sociales de BASA, que seguidamente nos dará el proceso de la independencia. Buenas tardes y compañeros. Buenas tardes y compañeros. Buenas tardes. ¿Se me lleveis? ¿Se me lleveis atrás? Para mí como representante de este ayuntamiento, es un placer iniciar esta Semana Cultural, organizada por el primer jubilado. Y nada mejor que comenzar explicando los proyectos realizados en el 2013 y los que se van a realizar en el 2014. En primer lugar, voy a explicar la implantación del inglés en la PIMA, o sea, en la escuela. Se solicitó desde el ayuntamiento, cogimos firmas del colegio, de la PIMA, y los mandamos al departamento de la Comisión Andalucía. Se aprobó ese tienda y este año para el primero infantil. Y así el colegio de Caleta es un colegio bilingüe, es un logro para Caleta, porque muchos pueblos no lo podíamos hacer. Luego también hemos conseguido un refuerzo de médico en el centro de salud, que se hizo correspondiente a su virtud, al departamento de salud. Y nos ha conseguido un refuerzo de horas a la Semana de 8 médicos para Caleta. Luego también se están construyendo en el cementerio 40 nichos, que es un sistema nuevo. Son prefabricados, acabados con su pendiente, canales y chimeneas para la vacación de gases. Es una nueva técnica, lo vamos a probar a ver, y son, está muy bien. Se ha cambiado la biblioteca a local, en el arquivo local hay gente, ya lo sabéis. Han quedado tres zonas, una de revistas a la entrada, una sala para audio, para estudio y otra para los niños, sus correspondientes ordenadores, el mostrador de operación. Dos baños en la zona, y luego la zona para mejor acceso para vosotros, y se han notado, menos válidos en tercera edad, se han notado una máxima influencia, porque claro, al fin y al cabo, no tenéis que subir, como tenéis que subir hasta aquí, hasta el segundo pis. Aunque había ascensor, pero ahí, zona baja, para vosotros, pues viene mejor, esto ha sido un logro, pues, poder tener un sitio para ubicarla, y sin perder prestaciones. Se ha adecuado la sala de música, que está ahora arriba, pintándola, haciendo reformas, y esta sala, que se ha sido donada para vosotros, para la tercera, para los cuidados, para que aquí podáis hacer cursos, actividades, reuniones, de todo, todo lo que os canto, pues, que va en esto, pues, como vais a ver aquí, y tranquilos independientes. Se ha pintado las escaleras, ya lo habéis visto, cuando habéis entrado, el barrio de los cuidados, que aquí se ha pintado. Hemos negociado con el Azo Obispao, que esto es una cosa muy buena también, que nos ceda en el patio de la Casa Parroquial, para ampliar el canatorio, en vez de hacer una sala, que haya dos salas. Hemos firmado con la cesión, hemos tramitado con IH la obra y el servicio, para que sea, para el cliente, nos salga mejor, la obra la paga IH, pero al intervento nos cuesta un euro, todo lo paga IH. También hemos negociado con el Azo Obispao, la cesión de una sala, la sala de la biblioteca que tenemos ahí, donde las escuelas de las mojas, para 50 años, hemos firmado con el convento también, y de esta manera disponemos de local, para que los niños puedan ir los fines de semana y tengan actividades y juegos. O sea, muchos nietos vuestros sabéis que van a ir los fines de semana, y están ahí muy bien. También mantenemos el servicio del punto de encuentro, para los adolescentes, un poquito mayores, para los fines de semana, en el local de las piscinas. Disponen de tres salas con televisión, juegos, bubolines, pipo, ordenadores y monitores. Se está haciendo la gasolinera, muchos la habéis visto, la gasolinera, en donde el polígono. Es un buen servicio para la carreta, así no tenemos que salir fuera a echar gasol, desplazarnos a echar gasol y gasolina para los vehículos. También este año, el año que viene, se arreglará la calle, esto es una cosa muy buena, se arreglará la calle Valle del Ebro, porque ya nos han concedido la subvención del gobierno, ahora mismo he hablado con un trácter, y me ha dicho que el proyecto ya está en el gobierno, o sea, en cuanto no la conceda, nos tenga la aprobación, se pasa ya a licitación para los constructores, dos y dos, para que vean echar. Y también se van a presentar las calles Valle del Roncal, Donantes de sangre y Centro Cineco. Son tres o cuatro calles que estaban muy mal, y sobre todo la primera que es la Valle del Ebro, la que está, se sabe hacer, se sabe hacer, se sabe hacer, se sabe hacer, se están preparando los deterioros de la calle, o sea, vos sabéis que si alguno ve en su calle algún pozo, algo que haya en la calle, que es deterioro debido al tiempo, al desgaste, a muchas cosas, pues podéis decir, oye, que tengo allá la acera y que se me ha saltado una valdosa, que se me ha quedado, o sea, que os llamaré al ayuntamiento, venid, rellenáis una solicitud, y mandaremos gente que tenemos ya preparada para la Valle del Paraíso, y os arreglarán una cosa hasta esta, que os lo van a dar el mismo día, pero la Valle del Ebro ya está llevando, pues claro. Se ha hecho otra vez de una subvención en el Consejo Social, un parque biosaludable, no sé si lo habéis visto, desde las escuelas, esos que apuntas de esas sigolas, vienen muy bien para la tercera edad, también que está para vosotros, que os doy la espa que vayáis a practicar, que no os dé vergüenza el estar así, y os he visto en Villafranca, que hay juguilaos, que están haciendo así con las bicicletas, pues eso es bueno para la vuestra edad. Se va a hacer más, porque no se ha terminado todavía, estamos esperando, que cobra la subvención, y en cuanto cobremos la subvención y todo eso, pues haremos los flores, bancos, todo, arreglaremos lo del suelo, que ahí se ha de centrar mucho menos que lo que está. Se está haciendo un continuo mantenimiento de los edificios municipales, del colegio, instalaciones deportivas, dentro de San Luis, etc. No paramos, estamos siempre haciendo arreglos de todo, claro, por el tiempo, todo se deteriora, todo se... es eso. También se van a seguir cambiando farolas, para que todo el pueblo tengamos el hombrado nuevo, pero claro, cada año se irá poniendo un tramo, cada año se irá por el resultado, los impuestos, el presupuesto, sus elecciones dan cada vez menos, por lo cual, tenemos que adaptarnos lo que tenemos, pues cada año iremos haciendo los trozos fallantes. Luego también, y no sé si lo sabéis, si no lo sabéis lo explico, se están haciendo rotaciones de tres meses para trabajadores en desempleo, esto es una cosa que nos hemos sacado nosotros, que veíamos que cada vez había más parado y había gente con muchos problemas, aunque nos parezca que otros tienen problema, entonces hemos hecho que jóvenes, que están jóvenes, no tan jóvenes, claro, que los no tan jóvenes tienen más problemas para la hora de la ocasión, pues tienen problemas, entonces hemos, en vez de destinar dinero a otros gastos, pues hemos destino el dinero a ayudar a esas familias, hacen beneficio para la vida, para el pueblo y beneficiar a ellos, entonces estamos haciendo cada tres meses vamos rotando y calor, así como hay tantos, desde que se coloca uno hasta que vuelva a colocarse otra vez, pues corre mucho porque hay cinco y pico, entonces con lo cual es lento el proceso de ir manteniendo todos, ojalá tendríamos para todo, pero no es imposible, entonces hay que el que esté parado que mande el currículo y lo iremos apuntando en la lista, en el listado que hay porque claro el gobierno de Navarra nos estamos acogiendo nosotros a una subvención de hasta el 70% a los mayores de 50 años y los menores de 35 creo que es el 70% de subvención que tenemos por lo cual estamos jugando con esa subvención para eso. Tenemos también un proyecto para el año 2014 para realizar una pista de padre del polideportivo este es un proyecto que estamos haciendo entre tres o cuatro pueblos de esta manera nos va a salir mucho más barato el proyecto papeleo y todo eso y a la hora de solicitar una solicita al gobierno tenemos más fuerza estamos en cuatro o cinco pueblos pues tenemos más fuerza para que nos lo concedan y luego a la hora de desembolsar un dinero cada insta pues tenemos mejor que otros pueblos porque nosotros tenemos ya el palimento de la sal de la pista de tenis que no se utiliza y la instalación de luz la tenemos con lo cual nos saldría mucho más barato que en otros pueblos que no la tienen con lo cual eso nos sale más limitado luego también solicitamos a Bárdenas las máquinas para limpiar los caminos que muchos lo sabéis que hemos estado limpiando los caminos del monte y del campo esto lo íbamos haciendo todos los años mientras nos lo concedan Bárdenas nos concedan esta la dirección de una de las máquinas también estamos haciendo un continuo mantenimiento de los costeros aquí quiero recalcar un poco que nos ha costado mucho el que la gente no tire sillas mesas lavadoras que quito un baño esa palosa que quito que quito cualquier cualquier cosa pues yo lo que os os lo irais de aquí os digo que por favor que si tenéis algo que tirar los martes y jueves tenéis un contenedor ahí donde los pozos tenéis donde los pozos que podéis echar materiales que eran voluminosos y si no ya para la más comodidad vienen y te lo recogen eso o sea que tenéis dos opciones o llamar a la más comodidad o esperar de martes o jueves y luego escombros igual también allá podéis tirarlo gratis y tenemos el mantenimiento por lo cual nosotros vamos a evitar que se nos llene todos todos alrededor del pueblo de porquerías que si colchones que si todo porque habéis visto ahora en el momento podemos dar gracias a todos que parece que se ha parado desde que hemos implantado esto parece que se ha parado y y eso y además es bien para todos luego también se ha hecho una una nueva web en el ayuntamiento para facilitar los caras de entorno planteado algunos practicáis o sea usaréis estos model cosas nuevas pero otros no pero bueno ahí está porque aparte estos viene el facebook el twitter estos vienen bien para el tema de solicitudes documentación y colgar eventos actividades como los los jubilados podéis colgar toda clase de esto estas charlas que vais a hacer todo esto lo podéis colgar y para esos documentos o sea hay una asociación y todo por último quiero terminar y esto es una de las cosas que no poder decirlo de que el cierre al ejercicio de hoy o sea el ejercicio ha sido muy positivo la deuda del adeudamiento es mínima según el informe interventor que ahí está el cual dice que el endeudamiento es asumible y relativamente bajo se están amortizando sin problema la deuda y el ejercicio se ha cerrado favorablemente cuando entramos había una deuda de 1.200.000 y ahora la hemos bajado a unos 850.000 con lo cual es una buena cosa que vamos bajando la deuda no vamos incrementando bajando y así bueno pues no vamos incrementando y ya pocas cosas más quiero deciros habría mucho más pero no quiero alargar porque tiene que entrar Ignacio pues Ignacio tiene que entrar y prefiero cantar más que yo y agradecer y que tengáis buena semana y luego si queréis hacer alguna pregunta pues también por lo que se contesta ¿vale? Gracias Aplausos